Y esta vez para todos los sacos largos del Perú y el mundo ¿Para qué me casaría con mala familia? ¿Para qué me casaría con mala familia? Suegra, mujer y cuñada me hacen cuadrilla Ocho días de casado ya me está pesando Ocho días de casado ya me está pesando Porque ya no sé el pasaco que me está colgando Porque ya no sé el pasaco que me está colgando Y nos vamos por Jesús Alberto Pizarro Con alegría, con alegría Juan y Catalino Dávila A gozar, a gozar Mi suegra consentidora me saca la cara Mi suegra consentidora me saca la cara Después de entregarme a su hija y hasta que me larga Después de entregarme a su hija y hasta que me larga Ya no voy a mis amigos porque mujer manda Ya no voy a mis amigos porque mujer manda Seguro que me habrán dado agüita de la banda Seguro que me habrán dado agüita de la banda Como la mosca, la miel, así me endulzaron Como perritos sin dueño, así me botaron Como la mosca, la miel, así me endulzaron Como perritos sin dueño, así me botaron Como perritos sin dueño, así me botaron Y para los respaldos de mi vida Versi Soledad Y Luz Karina Barrantes Así, así Oye, Segundito Aquino Ese bajo Y así suenan los violines De tu paisita Richard Barrantes licensedphemeral Altyazen Altyazen Gracias.